Y el panorama de los habitantes de calle es una realidad existente en todo el país, una problemática en la que de acuerdo con la ley 1641 del 2013 debe ser trabajada de manera interinstitucional a fin de establecer lineamientos que garanticen la protección y el restablecimiento de los derechos de esta población. Pues es por esto que desde la ciudad de Cúcuta se trabaja hoy en un proyecto que busca brindar atención integral a los habitantes de calle. Estefany Payárez, usted nos entrega detalles de este proyecto. Compañeros y televidentes, buenas tardes. Pues les contamos que este nuevo centro de atención integral está ubicado en la avenida Séptima entre calles Primera y Segunda. Vinimos precisamente hasta aquí para mostrarles a ustedes de qué consta este nuevo centro de atención integral que busca beneficiar a por lo menos 150 habitantes de calle todos los días. El centro de atención integral para habitantes de calle cuenta con una inversión de 800 millones de pesos y estará ubicado justo al lado de la terminal de transportes de Cúcuta. Vamos a darle una alegría a todas estas personas que duermen en las calles. Esa es una de mis inquietudes y que no podía dejar de irme como alcalde de la ciudad sin dar una solución. Mire que es un espacio lo más de bonito, agradable, donde vamos a tener habitaciones. Pero es para aquellas personas que duermen en la calle. Las instalaciones estarán dotadas con duchas, dormitorios separados para hombres y mujeres, restaurante, lavandería, comedores y aulas de capacitación en diferentes artes. La idea es que este sea un centro día y centro noche. En el día pues tenemos también un programa muy bonito que es atención a habitantes de la calle, donde ellos vienen se bañan, tienen su refrigerio, tienen almuerzo y salen a deambular por la calle. Pero son personas dignas que se merecen estos espacios. Un completo equipo conformado por trabajadores sociales, profesionales de la salud y abogados, estarán prestos a atender a los cerca de 150 habitantes de calle que llegarán a diario a estas instalaciones. La capital norte santandereana cuenta con cerca de mil habitantes de calle, de los cuales se busca que muchos sean beneficiados con este nuevo espacio. Busquen aquí un plato de comida, ropa limpia para vestirse y por supuesto que logren rehabilitarse. Es la información hasta el momento con la cámara de David García, Stephanie Payares para Oriente Noticias.